Cada reunión es como se mejora la comunicación entre ambos estados. En este sentido puedo decirte que uno de los puntos más importantes que tenemos es el intercambio de información que realmente nos ha ayudado muchísimo a ambos países en asuntos de seguridad. Luego también vamos a hablar también de tecnologías, de las tecnologías de punta que han salido para este tema. Lo que les puedo decir es que estamos muy agradecidos con nuestros camaradas de oficio aquí en Arizona. Siempre que los necesitamos aquí están para ayudarnos y nos esforzamos porque siempre que ellos nos necesiten inmediatamente ayudarlos como si se tratara de uno de los nuestros. La relación que se ha consolidado con el estado de Arizona, con las autoridades de Arizona es muy estrecha y por eso es que me atrevo a comentar en confianza lo que en confianza creo que se tiene que comentar. So I've come to Mexico because I think it's time.